Sí, profe. John, una pregunta. Este ciclo, este ciclo, ¿qué hicieron con la profesora? ¿Qué temas hicieron? Yo sé que hicieron el going to, eso me queda claro. El going to, el be going to hicieron. Pero, ¿qué temas hicieron? ¿Qué temas más? Vocabulary of the museum. Music, ok. ¿Lo que es instrumental music? ¿Sí? ¿Instruments? 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 Por ejemplo, de guitarra, piano, ¿sí? De guitarra, ¿qué es? Yes, de guitarra, antepiano. Museum. Museum, too. Museum. Ah, de museo también. Museum. Oh, museum. Museum. Museum, ok. O sea, los transportes. Transportes. Ah, ok. Transportes. Transportes en land, on water, on the air. ¿Cierto? Yes, 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 yes. Ok, ok, ok. Ok, ok. Les voy a enseñar. Quizás este no... no sepan, pero bueno. Chicos, chicos, a ver. Sí. Eh, les voy a... Gracias, gracias. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. ¿Cómo te han enseñado? Las profesiones. Las profesiones también, las profesiones. Sí. Ok. Profesiones. Very good. Ok. Very good. Profesiones, eh, transport, eh, y museum. Todo lo que es museum. Ok. Ok. Muy bien. Muy bien. Music. Ok. Very good. Ok. Very good. Oh, Jonas. ¿Qué pasó con Jonas? Jonas, ¿qué pasó? ¿El video no enviaste, hijo? Sí. Sí. Jonas, ¿qué pasó? Jonas, ¿qué pasó? Good morning. Good morning, Jonas. Jonas, ¿qué pasó? ¿Dónde enviaste el video? ¿Qué pasó, Jonas? Jonas, ¿puedes hablar? ¿O no? ¿O no? ¿Can you turn on your microphone? Turn on your microphone? Yeah. Ya, pero siempre envíaste un correo cuando quieras posponer. Siempre envíe un correo. Es very important. Ok. Chicos, el día de hoy les voy a enseñar las palabras claves. Ok. Yo creo que ustedes sí lo van a hacer. Sorry. Ok. Sorry, no. Sorry teacher. You have to say. Sorry teacher. Sorry teacher. Ok. Sorry teacher. Ok. Chicos, el día de hoy les voy a enseñar palabras claves. Y bueno, yo creo que sí lo van a hacer porque... Palabras claves, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, ya no decir español mucho. No decir tanto español. Por ejemplo, I'm so sorry. Can I ask you something? I have a question. Or maybe I want to participate. Todo eso. Ok. Si segundo lo ha hecho. Si segundo y tercero lo ha hecho. Obviamente ustedes en quinto lo van a hacer. Ok. Come on. Vamos a ver. Perla, tampoco enviaste tú. Perla, ¿qué pasó? Perla, hello. Perla. 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 Can you hear me? Si, vamos a hacer quiz esos días de hoy también. Perla, what happened? Perla, are you there? Perla, ¿qué pasó? No enviaste el video. Good morning, good morning. No, buenos días. Good morning. Good morning. No, no, no. No enviaste. Perla. Perla, ¿qué pasó? No enviaste el video. No enviaste. No. No. Te voy a convertir pantalla, mira. Me enviaste. Mira. Aquí está. Ahí está. Benji. Perla. Jonah que me ha enviado día. Y bueno, Angelo también que lo va a enviar. No, Angelo, Mateo. Bueno, también me ha enviado día. Lo van a enviar día. Acá hay Benji, no sé quién, no sé quién es Benji. No, no está aquí. Pero este... Acá Perla nos envió, mira. Tu compañero nos ha enviado. A ver, aquí está. Aquí está. Ok. Pero acá no envío, mira. No hay nada. Zero. Nada. ¿Qué pasó? What happened? Hmm, ¿qué pasó? 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 ¿Qué pasó, este, Brenda? Eh, Perla. No, pero... Ah, Benji se... Creo que se retiró de las clases. Por tal razón. Ah, ok. Benji. Oh, Benji está fuera. Ok, ok. Ok, pero Perla está aquí. Perla, ¿puedes hablar, hija? ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? Perla, por favor. Perla, quiero escucharte. Vamos. Eh, pero habla. Micrófono, tu micrófono. Enciende tu micrófono. ¿Puedes hablar de esto? ¿Puedes hablar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues Perla... ¿Problemas? 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 Perla, tell me. Tell me the truth. Oh, no. Si no enviaste normal. Yo te puedo dar oportunidad este día de hoy, pero,... Dime. Normal. hay que decir la verdad siempre chicos no la carpeta es aquí aquí se envía mira por ejemplo me envió aquí envía en el clásico de una opción para enviar una opción de enviar a juntar archivo y envía bueno acá este algunos por ejemplo como como maría me envió en el drive y josé y josé inga también me lo envió por drive no por email la próxima vez este envía por por email josé ok y por clasmo por clasmo es mucho mejor aunque josé perla es aquí mira me lo puedes enviar solamente como un enlace no envíase como un enlace aquí en el comentario y listo ok y lo sube si esto lo voy a ver esto lo quiero ver en verla porque les voy a poner nota el día de hoy y bueno en el email no está no está en el email no hay perla no hay no hay nada me preguntaste sobre el examen pero no no vi este no no vi no vi el examen nada profe yo le envié no pero no hay no hay acá mira no hay claro dile que le enviaste al grupo donde está el trabajo dile ok profe yo le envié profe donde está el trabajo 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 donde dile que enviaste en drive en drive en drive también en drive no le enviaste donde cuelga el trabajo donde se colgó el este la el actual el comunicado para para el examen ahí ahí lo colgaste ok ok vamos a ver aquí a ver pero acá no veo nada no veo bueno bueno supuestamente acá matía me lo colgamos así estar no por ejemplo mira así está profesor disculpe acá conmiguita disculpe buenos días sí pero no está sí profesor está a ver usted si usted me envía compartir el drive con usted ahí también le puedo enviar pero yo no sé cómo enviarle compartir con usted ok 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 vamos a hacer algo un momento un momento claro si yo ahí va a ver la flecha que está grabado también la yes ok 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 Termino tu clase y le envío, profesor Ya, no se preocupe Ahí está Es jomarin gruposanluis.edu.p Es mi email Por hoy día, no se preocupe Hoy día lo voy a recibir Gracias, mi madre Listo, thank you Continuamos con la clase, chicos Continuamos Chicos, a ver, el día de hoy El día de hoy vamos a aprender LexLeon Vamos a aprender Vamos a aprender sobre Camila, Camila Camila Camila, profe Ah, no, Camila sí, listo tu vida Muy bien, Camila Ahí estoy, ¿yo lo vio? Sí, sí, lo he visto, muy bien, perfecto Ok Ok, Camila, no, este, guys Chicos, ok Primeramente les voy a enseñar palabras claves Para que no hablemos mucho español Ok, hay que hablar menos español Less Spanish and more English Ok Eh, si segundo lo he podido hacer Nosotros lo podemos hacer Porque somos el quinto, chicos Así que Ahí vamos, ok Primeramente cuando yo digo Cuando yo digo Hello, guys ¿No? O por ejemplo esto Ok Ok Obviamente es Hola, chicos No, no es este otra cosa Ok Hola, chicos Muchos se confunden, ok Hola, chicos Se dice Hola, chicos Hello, guys Ok Todos escriban Hello, guys A ver, quiero que escriban todos Escriban todos Ok Hello, guys Hello, guys Vamos, chicos Vamos Es bueno Es bueno para que ustedes se puedan recordar Ok Hello, guys Todos escriban, chicos Fernanda, muy bien Hello, guys Todos escriban Hello, guys Hello, guys Hello, guys Hello, guys Perfect, perfect Perfect, yo no dije mi presentación Hello, guys I listened I listened to Your video Yes I saw your video I watched He visto tu video Muy bien Hello, guys Hello, guys ¿Qué más, chicos? Come on Escriban, escriban, chicos Escriban Todos escriban Para que se acuerden Come on Escriban en el chat Muy bien, Josué Perfect ¿Qué más? Escriban todos, chicos Escriban Escriban Ok Ok ¿Qué más, chicos Falta? Creo que todavía no he escrito todos Chicos, escriban todos Todos escriban, por favor Josué Fernanda Luz Josué Solamente han escrito Muy bien Yo Muy bien Perfecto Perfect Ok It's very important, guys Ok Ahora Ok Todos escriban, chicos Creo que solamente han escrito Josué Fernanda Luz Camila Todos escriban Escriban Esos, chicos Yo sé que es así Ok Y ahorita 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 lo veo, Fernita Don't worry Don't worry Ok Ok Todos escriban, chicos Hello, guys Vamos Hello, guys Yo sé que es fácil Obviamente es este Ok Pero siempre es bueno recordar Primero Ok Hello, guys Perfect Fernanda Hello, guys Ok Very good Ahora Quiero que todos escriban esto Good morning Obviamente Es una fácil Good morning Good morning Good morning Todos escriban Good morning Good morning Good morning Ok Good morning Luego escriban todos Good afternoon ¿No? Good afternoon es cuando es buenas tardes Good afternoon Good afternoon Good afternoon Good afternoon Good afternoon Ticha Días a las doce Ajá Good afternoon Perfect Y cuando es de noche es good evening Ok Good evening Good evening Cuando es de noche es good evening Obviamente Acá hay una controversia ¿No? Por ejemplo Ticha ¿Cuál es la diferencia de decir good night And good evening? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Ok La diferencia La diferencia es Que cuando nosotros decimos good evening Es cuando te estás presentando Por ejemplo Tú tienes una reunión a las 7 Imaginemos Ok Y dices Oh, hello Good evening Porque te estás presentando Ok Cuando te presentas Cuando te entras a una reunión O por ejemplo Saludas a alguien Es good evening En la noche Cuando es en la noche Ok Claro Claro That's correct Pero cuando es good night También es buenas noches También significa buenas noches Good night Pero good night Cuando dices adiós ya ¿No? Te vas a dormir O cuando te sales de una reunión Cuando te sales de una reunión O te sales en la noche Cuando es en la noche Pero cuando te sales de una reunión O te vas a dormir Go to bed Oh, good night Oh, good night guys Bye 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 Good night Esa es la diferencia Ok Good evening And good night Good evening And good night This is the difference Ok La diferencia Ok chicos Cuando saluden El micrófono Ok Is I have a question I have a question Ok I have a question I have a question Ok I have a question ¿Qué quiere decir I have a question? Ok I have a question Yo tengo una pregunta Teacher ¿No? I have a question teacher I have a question teacher Question es así Escrian bien chicos Please The grammar is very important I have a question I have a question Ok I have a question Perfect Perfect Ok John Escribe Muy bien John Muy bien Muy bien Muy bien I have a question Very good John escribe Question es al final así Con no O It's O-I-O-N Question Ok I have a question Very good Ok Very good Fernanda I have a question teacher Ok That is correct Now guys Cuando por ejemplo Quieran preguntarme Directamente a mí ¿No? ¿Cómo dirían Puedo preguntarle Algo profesor? ¿Cómo dirían? Puedo preguntarle al profesor He escuchado varias veces Esa pregunta ¿Cómo sería? Can I Can I ask you Something Ok La pronunciación Es en directo ¿No? Este se junta Es una combinación Combination Ok Can I Can I ask you Something Can I ask you Ask you Cuando dice Oh ask you Ok Va a decir Ask you Can I ask you Something Can I ask you Something ¿Qué quiere decir esto? Puedo Yo preguntarle Ask es preguntar Ask es preguntar Ask Con K ¿No? Ask Pero la combinación Es Ask you Can I ask you Something 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 Cuando yo digo Something It's This Something 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 Ok Something Something Ok Very good Very good Ok Continue Let's continue Ok Let's continue Ok Can I ask you something Can I ask you something Ok Puedo preguntarle algo Something significa algo Ok Algo Something Ok Ok Ahora Por ejemplo Cuando ustedes quieren participar en clase Obviamente ustedes tienen que decir I want to participate I want to participate teacher Ok I want Que quiere decir yo quiero Yo quiero I want to participate teacher I want to participate teacher I want to participate teacher Ok Esa es la pregunta I want to participate Ok O también puede ser can I Pero si quieren decir por ejemplo May I participate No O can I Can I Can I Can I Participate teacher También puede ser así Con una pregunta No Can I participate teacher Puedo participar profesor O yo quiero participar Ok I want to participate O can I participate teacher Ok Esa es Dos preguntas Ok Dos preguntas Ahora chicos Ahora Por ejemplo Cuando ustedes escriben en minúscula Por ejemplo Miren Por ejemplo yo escribo en minúscula I want Can I Por ejemplo Can I Siempre El I con mayúscula Ok Siempre Ok El I siempre Aunque escriban en mayúscula El I Siempre va a ser en mayúscula Toda la vida Toda la vida Siempre Siempre igual Toda la vida Siempre 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 Always Always En la gramática inglesa Siempre va a ser en mayúscula Siempre Toda la vida Nunca va a ser en minúscula Cuando los americanos Digamos los informales Escriben en minúscula Pero los Digamos que lo que es para trabajo Es mi mayúscula Siempre No es como en español Que los pronombres Se escriben en minúscula Todos Acá En la gramática Si ustedes escriben en minúscula Obviamente El I va a ser con mayúscula Siempre Uppercase Eso se llama capital letter Capital letter Capital letter Ok Capital letter Ok Capital letter Siempre va a ser con capital letter Capital letter Ok El I siempre Y por ejemplo Cuando ustedes digan I am Por ejemplo English Student También Yo soy un estudiante de inglés El English También es con mayúscula Siempre Aunque esté con minúscula Siempre Toda la oración Toda la oración Está en minúscula Todo va a ser English Aunque esté en el medio Con mayúscula Ok Acá Seguro Lo que es comunicación Ustedes tendrán Seguro les enseñará Que primero se empieza Con mayúscula Luego que hay minúscula Pero en la gramática inglesa No es así Aquí es I am an English English siempre va a ir con mayúscula Siempre Capital letter Ok Con capital letter Remember capital letter Es así Ok No Es Capital Capital letter Así Capital letter Ok Capital letter Ok guys Siempre Acuérdense Acuérdense Para futuro Yo lo aprendí hace Hace 5 años Ustedes lo están aprendiendo A los 11 12 años Ok Come on Come on Ahora chicos Que más Otras palabras claves Ok Por ejemplo Cuando yo digo How do you feel Ok How do you feel now Ok How do you feel now Ahorita vamos a hacer un repaso De todo esto chicos Ok Así que Ok Tomen atención Pay attention Listen to me Ok How do you feel now Que quiere decir esto How do you feel Como se siente How do you feel Como tu te sientes Sientes es Fio No Sentir Como te sientes ahora Tu puedes decir así No I feel good I feel happy Ok I feel sad Triste I feel good Ok Exito normal Ok 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 I feel For example Excited Excitado Oh I feel excited Come on Ok Emocionado Ok I feel I feel For example Ok Great I feel great I feel Ya vas a probar Estoy copiando Ok 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 Yes Por ejemplo I feel great I feel tired Ok No es tired Es tired 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 No es tired No Tired Ok Me siento cansado Ok I feel bored I feel bored Me siento aburrido Ok And I feel For example No es tired I feel stressed No Me siento stressed Pero no No es que no es I feel tired Bored Great Excited I feel okay I feel happy Ok I feel good Ok Eso es lo que es Este Sus sentimientos I feel good I feel good Ok I feel happy I feel sad I feel Por ejemplo Cuando se levantan recién ¿No? Cuando se levantan ¿Cómo es? Oh my god I feel sleepy I feel sleepy I feel sleepy Ok I feel sleepy Is this Ok Is this Ok I feel sleepy Soño lento Ok Significa soño lento Sleepy I feel sleepy Ok Ok guys Bueno Aquí está How do you feel? Y ustedes pueden responder ¿No? Good Happy Sad Ok Excited Great Tired Bored And sleep Ok Ok guys Vamos Ok Ahora Ahora les voy a preguntar How do you feel guys? How do you feel? Escriban en el chat How do you feel? How do you feel? I want to know About your feelings I feel happy I feel happy John dice I feel happy ¿Qué más? Excited Puede ser I feel good I feel sad Triste Describan Oh I feel No 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 Es conjunto Es junto Chicos Fernanda dice I feel sleepy Se siente señor Lenta I feel bored Oh John se siente aburrido Ok ¿Qué más? Chicos escriban ¿Qué más chicos? Come on Come on Another expression Another expression Come on guys I feel excited Dice I feel great Fernanda Fernanda y John Participen otros chicos Por favor Otros Fernanda y John Fernanda están participando Participen otros Luz Oh I feel happy Dice Luz Ok Very good Ok ¿Qué más? ¿Qué más chicos? Excited Ok I feel ok Dice Fernanda Ok Perfect Ok Ahora Por ejemplo Ahora Cuando yo digo esto Esto es muy importante Ok Esto es muy importante chicos Ahora Esta palabrita Ya no tengo que decir Enciende su micrófono Enciende su cámara Yo voy a A partir de ahora Voy a decir On and off Ok ¿Cómo se pronuncia esto? ¿Qué significa? Esto significa Encender Apagar Ok Bueno no me gusta mucho Escribir en español Así que lo voy a buscar Ok Ok ¿Lo estoy grabando? Estoy grabando Perfecto Ok Turn on ¿Qué significa Turn on? Esto es como si fuera una E En español E Turn Turn Pero obviamente Esto se combina El sonido se combina Ok Se combina Se combina este sonido Por ejemplo Yo puedo decir Turn on Turn on Turn on Turn on Turn on Turn on No Turn on quiere decir Encender Ok Turn on Y cuando yo digo Turn off Off Turn off Turn off Turn off Turn off Ok Turn on Turn on And turn off Turn off Turn off Ok Turn on Turn on Turn off Voy a hacer una prueba Voy a hacer una prueba Por ejemplo John John Please Turn on your microphone Turn on your microphone Girl Ok Be sure Ok Ahora te voy a decir otro Escucha bien John Solamente Turn on your camera Turn on your camera Perfect Very good Perfect Ok That is correct Ahora te digo John John Turn off Turn off Your camera Turn off Your camera Very good Ok Very good Ok Remember you puede decir así No Turn on your microphone And what I mean guys What I mean Ok What I mean Ok Your voice Turn on your microphone Ok Your voice Turn on Your camera Ok Yo también puedo decir esto No Turn on your microphone Ok I'm sorry 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 So Ok Microphone Ok Y puedo decir I can say Turn off Your camera Ok Your camera Ok Remember that guys Ok Remember these expressions Turn on Ok Turn on Turn on Turn on and turn off Ok Ya no voy a decir Explain that It's not turn on Turn on your camera Turn on your camera Fernanda Josué Ok Camila Y extra on Es un ejemplo Ok Ahora Ahora Ok Esas son las palabras claves Chicos Ok Son las palabras claves Que debemos aprender Y por ejemplo Si quieren ir al baño Imaginemos que quieren ir al baño Obviamente La típica Yo creo que la he enseñado Desde Primero creo May I go to the bathroom May I go to the bathroom El típico No El típico La típica pregunta Yo también me acuerdo del niño May I go to the bathroom May I go to the bathroom No May I go to the bathroom teacher May I go to the bathroom teacher Ajá Con pregunta No con signo Sign It's very important Ajá That is correct Perfect Perfect Ok May I go to the bathroom Ok Yes Ajá Sí Puedo ir al baño No May I go to the bathroom teacher Teacher May I go to the bathroom teacher Ok Ok Ahora chicos Por ejemplo Ya he visto Que las profesoras Siempre dicen Miss 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 No Así no es Ok Está bien Está bien Pero obviamente 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 Debe ser mes Solamente así No No así Ok Aquí está Ok No es así Por ejemplo ¿Cuál es la diferencia ¿Cuál es la diferencia Entre decir mes? Miss 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 Ok La diferencia Con puntito Acuérdate que con puntito Cuando yo digo miss Solamente con s Mes La pronunciación es diferente Escuchen Mire Escuchen Escuchen la diferencia ¿Dónde está mi ¿Dónde está mi...? ¿Dónde está mi...? Un momento Un momento Ok Ok Escuchen Por ejemplo La primera Ok La primera es La primera es Mes 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 Y la segunda Y la segunda es Miss 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 Mes 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 Ok Esa es la diferencia Pero ¿Cuál es la verdadera diferencia? Por ejemplo Yo puedo decir Cuando yo digo mes Ok ¿Dónde está chicos? No, no Está bien También 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 Miss Perdón Estamos hablando de esto Ok Mira Te voy a explicar Cuando es con puntito Cuando es con puntito Ok Cuando es con puntito Yo sé que miss es este Perdón No olvidar Pero aparte también hay una Hay una diferente pronunciación en esto Mira Por ejemplo Yo digo mes Cuando una Una profesora O una señorita Tiene un trabajo Por ejemplo Es profesional Profesional No Miss Karen Por ejemplo Miss Karen Es directora ¿Cierto? Tiene un cargo Tiene un cargo ¿Cierto? Tiene un cargo ¿Cierto? Es directora del colegio ¿Cierto? ¿No? Ajá Así es Miss Karen Por ejemplo Es directora del colegio ¿Cierto? ¿No? Miss Karen O una profesora también Ok Como ella es profesora Tiene un título O sea Tiene una profesión Va a ser Miss Karen ¿No? Por ejemplo Miss Karen ¿Ok? Miss Karen Mes Miss Karen ¿Ok? Miss Karen Claro Así ¿Ok? Los peruanos estamos acostumbrados De escribir Miss ¿No? A todo Pero así no Se escribe Miss Karen Miss Karen Porque Obviamente Ella es directora Tiene una profesión ¿Ok? Ahora Por ejemplo Imaginemos que Que Tu hermana Imaginemos Tienen una hermana De De 18 21 años Que no trabaja todavía O puede ser Que Tu no conozcas A esa señorita Imaginemos Miren Escuchen Imaginemos que Tu conoces A una señorita Pero Tú no sabes Tú no sabes Por ejemplo John O Perla Fernanda Tú no sabes Si esa señorita Está Esa Esa mujer Está trabajando O no está trabajando O sea Tú no tienes Ni idea Si esa Esa persona Esa mujer Está trabajando O no Yo no sé Por ejemplo Yo puedo ver En la calle Y puedo ver A una chica ¿No? Pero no sé Si trabajo O no trabaja ¿Ok? Obviamente Cuando no sabemos Obviamente Nada No sabemos Si trabajo O no Se dice Miss ¿Ok? Por ejemplo Yo puedo decir Oh Miss Miss Fernanda Miss Fernanda Miss Fernanda Por ejemplo Is My sister Nada más ¿No? Por ejemplo Alguien me pregunta ¿No? Oh Is your sister ¿No? Is your sister Es tu hermana ¿No? Oh I know Miss Fernanda Is your sister ¿No? La señorita Fernanda ¿No? Los dos significan Señorita Pero obviamente En la gramática Se escribió así ¿No? Obviamente En Estados Unidos Se escribió así Miss Karen Porque Obviamente Es este Una profesión ¿Ok? Y también Se escribió así Pero Bueno Miss Fernanda Ajá Miss Fernanda Por ejemplo Aunque Esto chicos Es este Debatible ¿Ok? Porque Bueno Lo correcto Obviamente Cuando una persona Tiene una profesión Una mujer Y una profesión Se escribió así Y Cuando obviamente Este Es una señorita normal Es así ¿Ok? Entiendan Así es Así es Así es Muy bien ¿Ok? Escriban así Con puntitos Otros olvidan el puntito Es muy importante Porque por ejemplo Si yo pongo acá Miss Con mi núcleo Es otra cosa Como hice yo ¿No? Perder Se perdió Miss O extrañar ¿No? Yo puedo decir I miss you ¿No? I miss you Te extraño ¿No? Te extraño I miss you También Tiene otro significado Ok chicos ¿Qué más les puedo enseñar? A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que eso es todo chicos ¿Ok? Vamos a repasar ¿Ok? Vamos a repasar Quiero escucharlos A cada uno de ustedes ¿Ok? Como son Somos pocos Podemos hacerlo ¿Ok? Podemos hacerlo Vamos a ver Angelo Vamos con Angelo ¿Ok? Angelo Angelo Please Turn on Turn on Your microphone Turn on Your microphone Please No sé Oh Teacher Remember Teacher Ok Ok Teacher Very good Ok Por ejemplo Repítanse a mí Can I ask you something Vamos ¿Cómo? Can I Vamos así Como estás viéndolo Can I Can I Vamos Can I Ask you Can I Ask you Ask you Es como si fuera You ¿No? Como you Se convidan Los sonidos Ask you Vamos Can I ask you Vamos Ask you Something Something Ajá Very good Ok Dilo a ver Tú solo dijo Vamos Dilo Can I Ask you Something Ok Ahora di esto Vamos I have a question 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 Ahora di Good afternoon Vamos Good afternoon Ok Very good Ahora Di esto I want to Participate Come on I want to Participate Perfect Ahora quiero que digas Esto Can I Participate Teacher Come on Can I Participate Teacher Ok Ahora Cuando yo te pregunte How do you feel Angelo ¿Cómo vas a responder? Tienes varias opciones How do you feel I feel Vamos How do you feel Angelo I feel good Perfect Ok Ahora Por ejemplo Obviamente creo que esto Si tendiste ¿No? Obviamente porque me hiciste caso Prendiste Turn on es prender Turn off es apagar Repita hasta mí Turn on Turn on Turn on No es como un T Como una E Como una S Turn on Turn on Es como si en español Ligeras así ¿No? Turn on Ok Pero Acá es turn on Ok Turn on Turn on ¿Vamos? Turn on Ajá Turn on On Termina en N Turn on Turn on Turn on Ok Ahora Turn off 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 Con F Turn off ¿Vamos? Turn off Very good Ok Ahora Esto de May I go to the bathroom Please Come on Or May I go to the bathroom No May I go to the bathroom Please Ok Very good Y esto obviamente ¿No? Ya lo expliqué ¿No? Miss and miss Muy bien Angelo Vamos con Camila Thank you so much Thank you so much Thank you so much Thank you so much Ok Vamos con Camila Camila Please Camila Valentina Please I want to see you I want to listen to you Ah ok 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 Camila turn on Turn on your microphone Turn on your microphone Camila please Turn on Turn on your microphone Camila Valentina Camila Valentina please Turn on your microphone Camila Camila Ok Ok Hello Camila Perfect Hello Are you there? Perfect Teacher Teacher ¿Qué pasó? ¿Hopé? ¿Ider? Ah ok 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 Me faltó decir algo chicos Ok Esto es muy importante también Cuando yo digo Are you there? Ok Ustedes tienen que decir I am here teacher Ok Ok Me faltó decir eso Oh my god Por ejemplo Miren chicos Cuando ustedes digan así Por favor Esta palabrita Are you there? ¿Qué quiere decir? Are you there? Están ahí Están ahí chicos Camila Camila ¿Estás ahí? Ustedes tienen que decirme Yes No Yes I am here I am here Ok Yes I am here Yes I am here Here Ok Hola Mandeco Yo te pregunte esto Es I am here Yes I am here Teacher Ok Very good Ok Ok Ahora Camila You have to say Now Camila You have to say This Vamos Good afternoon Apigaste me Good afternoon Good afternoon 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 Ok Good night Ok Very good Ok Ahora di I have a question Vamos dilo I have a question I have a question I have Como half I have a question Vamos I have a question Esto es como si fuera una half Una F Una F Ok Vamos I have a question Vamos I have a question No Half Half Es como half Half Así Half Half Así Mira No me gusta escribir Half Es así Half Ok Half I have a question Ok Very good Ahora tiene que decir Can I ask you something Vamos Can I ask something Oh my god Ok Vamos Can I Vamos Can I Can I Vamos Repeat after me Can I Can I Ask you Ask you Ask you Something Something No no Something Something No 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 Something 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 Ok Very good Ok Ahora Repeat after me Can I ask you Vamos Can I ask you Vamos Can I ask you Can I Institut Ask you Ask you No no Can I ask you Can I ask you No no Es como una ca La ca La ca Es una ca Can I Ask you Ask you Ask you Ask you Think Something 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 Very good Ok, very good Puedo preguntarte algo Luego, tiene que decir I want to participate I want Vamos I want Vamos, tú can do it Camila I want To Participate 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 Very good Ok Vamos, y ahora te voy a preguntar Camila, how do you feel? How do you feel? Tú tienes que responderme con esto, obviamente Ok, how do you feel Camila? Please, I want to listen to you, come on Camila How do you feel? ¿Cómo te sientes? How do you feel? How do you feel? Ok, yo te pregunto a ti Te pregunto a ti Camila How do you feel? I feel good Ok, I feel good Ok I feel I feel I feel excitement Excited 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 uh-huh i feel i feel great 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 i feel great uh-huh i feel tired 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 i feel tired uh-huh i feel bored boards boards i feel bored i feel it's late a sleepy 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 i feel a sleepy perfect okay y esto ya lo sabes no me hago the bathroom turn off turn off okay thank you so much vamos con fernanda please i want to see i want to listen fernanda please camila turn off turn off your microphone camila turn off yes camila turn off your microphone now okay very good okay okay fernanda turn on turn on turn on your microphone okay okay fernanda a ver creo que repitas esto solamente comunicaciones para que siempre se acuerde vamos 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 let's go eh good afternoon vamos good afternoon good afternoon good evening good evening good night good night okay luego i have a question come on i have a question i have a question can i ask you something vamos can i ask you something something ask you ask you ask you ask you ask you something something okay very good okay puedo preguntarte algo no es esto luego tiene que decir i want to participate i want to i want to participate very good okay luego luego cuando yo te pregunto how do you feel como que me responderías how do you feel fernanda i feel sleepy ok i feel sleepy very good ahora esto como lo dirías may i going to the bathroom ok y cuando te pregunte are you there are you there fernanda are you there yes i am here teacher here no i am here i am here teacher okay very good thank you so much vamos con john john please ah fernanda please turn off your microphone okay thank you so much thank you so much okay 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 teacher remember teacher okay teachers teacher okay good afternoon come on good afternoon good evening good evening good night okay now you have to say you have to say i have a question teacher come on repeat I have a question, you sure? Question, no? Question, ok? Very good Now, can I ask you, can I ask you something? Come on, repeat Can I ask you some, some thing? Ok, very good Can I ask you some, some, thing? Something, no? Something Can I ask you something, ok? Something Something, ok? Ok, ok, then you have to say, I want to participate I want to participate I want to participate, sure? Ok, very good Now, now, I am going to ask you How do you feel, Dom? You have to tell me this How do you feel? I feel good Ok, perfect I feel sad I feel ok I feel excited Excited, excited 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 I feel excited Great I feel tired I feel tired I feel worried I feel sleepy Ok, bored Remember it's bored Bored, ok? Ah, ok Y la última pregunta Eh, Dom Are you there? Are you there? Yes, I am here, you sure? Ok, very good Vamos con Jonas Thank you so much Ok, thank you so much Ok, thank you so much Vamos con Jonas Hello, Jonas Hello Hello, Jonas Hello, you sure? Ok, very good Ok, very good Ok, vamos a empezar con... Ok Ok, con esto, ok? Ok, con esto, ok? Ok, esto es muy importante chicos It's very important Porque es como palabras claves Ok? Para no decir ya tanto Open to camera No turn on, no? Turn on Good morning O cuando quieran participar I want to participate Ok? Come on Come on, vamos Good afternoon Good afternoon Happy afternoon Good afternoon Good evening Good... In Italy Good night Good English Good night Ok Good night Now you have to say I have a question Come on I... You have to say You have a question Thank you No, lo último dijiste muy bien Lo último Es como leer I have a question I have a question Vamos I have a question Very good Ok? Ahora tienes que decir Can I ask you something? Come on Can I ask you something? Como si fuera ask you You Ask you Ask you You, you Ask you Ok? Come on Can I ask you something? Repeat Can I ask you something? Can I ask you something? ¿Cómo? ¿Can I ask you, Sandy? Can I ask you, ask you, ask you ¿Cómo? ¿You can do it next? ¿Can I ask you, Sandy? Something, ¿no? Something, ok, muy bien, very good Ok, then, you have to say How do you feel? How do you feel, Jonas? How do you feel? I feel good Perfect, ok Now, for example Are you there? Jonas, are you there? Are you there? Yes, I am Teacher Ok, very good Very good, very good Ok, let's go con Josué Josué, please, I want to listen to you Come on Ah, turn on Turn on your microphone Turn on your microphone, Josué Josué, please Turn on Turn on your microphone Josué, Fabricio Josué I have a phone No No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Eh, ¿qué fue? No, no No, no No, no No, no No, no No, no Josué Pero el chorrillo Pero el daño No Josué Josué Turn on your microphone, Josué Tu cámara Tu micrófono Your microphone Josué What happened What happened Teacher 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 Remember when I say turn on Enciende, remember Turn on Turn on Ok Turn on No Turn on, no Es como decir turn on Turn on Turn on Turn on Turn on Es como decir turn on Pero you have to say Turn on Turn on Ok Cuando es de parar Turn off Ok Now Josué 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 Now pick after me Good afternoon Good afternoon Good evening Good evening Good night Good night Ok Then you have to say I have a question Huh I have a question I I have a question Ok Then you have to say Can I ask you something Come on Can I ask Es como can I Can I Can I ask you something Come on Can I ask you something Very good Ok Then you have to say I want to participate Teacher Come on I want to participate Teacher Ok Very good And my question is How do you feel now Josué How do you feel Sarah How do you feel now Tell me I feel happy Oh happy Ok Very good Ok And Yes Are you there Josué Are you there Are you there Are you there Are you there No My question is for you Are you there Are you there Yes 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 I am here Teacher Ok Very good Thank you so much Vamos con Luz Please Josué Turn off Turn off Turn microphone Turn off Ok Luz Please I want to Please Luz I want to Listen to you Oh Teacher Hello Hello Luz Luz Ok Luz Repick after me Repick after me Ok Repick after me Eh Good evening Good evening Good evening Good afternoon Good afternoon Ok Then you have to say I have a question Teacher Come on I have a question Teacher Then you have to say Can I ask you something Can I ask you something Can I ask you something Then you have to say Teacher I want to participate I want to participate Ok Then you have to say How do you feel It's my question for you Ok You have to say this How do you feel Luz How do you feel I feel happy Ok Very good Then May I go to the bathroom Please May I go to the bathroom Please May No es como en fuera May 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 I go May May I go May I go to the bathroom Ok Very good My last question Last question is Are you there Luz Are you there Yes I am here Teacher Ok Very good Let's start with Maria Maria Fernanda Please Maria Maria Hello Hello Maria Hello Hello Okay Maria You have to say this Ok Come on Good evening Or good afternoon Come pick after me Good afternoon Good afternoon Good evening Good evening Then you have to say I have a question teacher I have a question I have I have a question teacher I have a question I have a question teacher Ok Very good Es que Tengo una pregunta ¿No? Luego tienes que decir You have to say Can I ask you Vamos Can I Pick after me Can I Can I Ask you Ask you Ask you Something 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 Ok Ok Then you have to say I want to participate Come on Vamos I want to participate ¿Qué dijo profe? I want to participate 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 Ok Cuando tú me dices ¿Qué dijo profe? Ok Instead of saying that Ok ¿Qué dijo profe? Ok This question You have to say ¿No? What do you say teacher? What do you say ¿Qué dijo profe? What do you say teacher? What do you say teacher? What do you say What do you say What do you What do you say teacher? Say What do you say What do you say Say Maria Pick after me What do you say What do you say Do you Do you What do you What do you say? Teacher. Teacher. Come on, rapid. What do you... What do you say? Ok, muy bien. What do you say? Yes, I say, I said, I want to participate. I want to participate. Ok? I want to participate. I want to... I want to... I want to... I want to... Participate. Very good. Ok? Then, how do you feel? How do you feel, Maria? How do you feel? How do you feel now? I feel... I feel... I feel... I feel... Bien. ¿Cómo te sientes? I do... I feel good. I feel good. I feel good. I feel... I feel... You can say, I feel... I feel happy. I feel happy. I feel sad. I feel... Ok. Ok. I feel ok. I feel ok. Ok. I feel ok. Yes, I feel ok. Ok. Let's... Ok. And... Tell me. Are you there? Are you there, Maria? Are you there? Are you there? No, no. Are you there? Yes, I am... A teacher. No. Yes, I am here. Vamos. Yes, I am here, teacher. I am here. I am here. Ok. Very good. Thank you so much. Let's start with Matias. Matias, Adolfo, please. Matias, hello. Can you turn on your microphone, Matias? Yeah. Yes. Matias? Yes. Ok. Come on, man. It's... Good afternoon. Repeat after me. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Good night. Good night. Then you have to say, I have a question. I have a question. I... I have a question. Very good. Then... Can I ask you something? Can I ask... Can I ask you something? Yes. Remember, you have to combine. Es una combinación. Esto con esto es junto. Es como si fuera... Can I ask you something? Can I ask you something? No, pero tú puedes combinar las palabras. Tú puedes combinarlo todos juntos a esto. Por ejemplo, you can say... Ask you. You. Can I ask you... Can I ask you something? Very good. Ok. Then you have to say, I want to participate, teacher. Come on. I want to participate, teacher. Ok. Very good. Then... Matias, how do you feel? How do you feel now? How do you feel? How do you feel? How do you feel? No, how do you feel? How do you feel? Mi pregunta es para ti. Mi pregunta es para ti. For you. How do you feel, Matias? How do you feel now? Ok. How do you feel? I feel good. I feel good. I feel good. And now my question is for you, Matias. How do you feel, Matias? I feel good. Ok. I feel happy. Ok. It's okay, ok. I feel sad. I feel sad. Sad. I feel ok. Ok. I feel excited. How do you feel excited? Excited. 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 I feel excited. I feel great. Right. I feel tired. Ok. I feel bored. I feel bored I feel sleepy I feel asleep Sleepy Sleepy Now, my question is for you Are you there? Are you there, Matias? Are you there? My question is for you Matias, are you there? Yes, I am here, teacher Ok, very good Let's finish with Perla Thank you so much, Matias Perla, please Perla, hello Perla Can you hear me? Perla, ah, Perla, turn on your microphone Turn on your microphone Perla Perla, turn on your microphone, please I want to listen to you, come on Professor Teacher You have to say teacher, not professor Ok, ok Perla, hello Ok Ok, remember Hello Perla, you have to say Good afternoon, come on Good afternoon Good afternoon Good evening Good evening Good evening 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 Good evening Good evening Good evening Perfect, good night Good night Ok, then you have to say I have a question I have a question I have a question Very good, I have a question Ok, then you have to say Can I ask you Can I ask you something Can I ask you something Come on Can I ask you Something No, recuerda que no es el mismo que en español Que se pronuncia como se escribe Es diferente Ok, es Can I ask you something Vamos Can I Can I Can I Ask you Ask you Es como que yo Es como que yo Ask you Ask you Ask you Como que, no? Como que Ask you Can I ask you something Come on Can I Can I Ask you Ask you Ask you Something 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 Something, no something Something Come on, you can do it It's something Something Come on You can do it Something Ok, very good Ok Come on I want to participate You have to say I want to participate I want to participate Ok, very good Ok, very good I want to participate How do you feel How do you feel Perla How do you feel I feel happy Ok, very good Ok, Perlita Dance You have to say Are you there Perla Perla, are you there Are you there Yes I am her Teacher I am here No I am here I am here Teacher Yes I am here Vamos Yes I am here Teacher Yes Come on Yes Yes I am here Teacher Perfect Very good Ok Thank you so much Ok Thank you so much Oh, chicos El quiz se acabó No hay quiz Ok, chicos Pero yo Yo creo si No, no El tiempo se acabó Es 2.5 Ok El tiempo es over Es over, guys Ok Chicos Yo Mañana hacemos quiz Ok Mañana tenemos clase Mañana tenemos este laboratorio Ok Mañana hacemos quiz, chicos Ok Nos vemos, chicos Bye, bye Take care Bye, bye, guys Take care Acuérdense siempre de eso, chicos Remember The expression Ok Bye, bye Take care, guys Thank you so much